San Bernardo Calvó San Bernardo Calvó nació en Mascalvó, Tarragona, España, el año 1180. Estudió derecho y ejerció el cargo de juez, pero en 1214, a raíz de una grave enfermedad, decidió abrazar la vida religiosa e ingresó en el monasterio cisterciense de Sánchez-Croix. Ordenado de sacerdote, ejerció el ministerio de la predicación y no tardaron en elegirlo abad. En 1233 fue elegido obispo de Vich. Promovió con empeño la verdadera doctrina, la instrucción catequética y la predicación. El Papa Gregorio IX lo nombró inquisidor de la Corona de Aragón y él animó a los caballeros a continuar la reconquista. Fue generoso con los pobres y procuró la paz entre sus fieles. Murió en Vich el año 1243.